Buenos días y bienvenidos a Standby. En el vídeo de hoy vamos a ver la tecnología PLC con el dispositivo TP-LIN TL-WPA8631P Kit, que son dos dispositivos que pueden conectar entre ellos a través de la instalación eléctrica de nuestro hogar. En vídeos anteriores pudimos ver cómo hacer una red mallada MES para poder trabajar desde cualquier sitio de nuestro hogar, pero tenemos una alternativa, en este caso los dispositivos PLC, para llevar esa conexión por cable a través de la red eléctrica, como decíamos, a nuestros dispositivos. También podemos tener un punto de acceso Wi-Fi, que a su vez, si el router lo permite, se puede conectar con él como si una red mallada MES fuera, para cuando nos movamos de uno a otro al que tengamos más cerca. Para ello podemos usar el botón que tiene en su lateral que pone Wi-Fi, habiendo pulsado antes WPS de nuestro router, y así se vinculará uno con el otro y copiará la misma contraseña y SSD que tenga este equipo. Así tendremos una autosincronización entre los puntos de acceso y el router, pudiendo cambiar rápidamente de uno a otro si el router lo permite. Vamos a pasar a ver el contenido de la caja, en el cual podemos ver que nos vienen dos cables de red para poder conectar el primero y más pequeño al router o cualquier puerto LAN, con el puerto Ethernet que tiene, y con el segundo podremos conectar por cable cualquier ordenador o portátil una vez que lo tengamos configurado para poder tener velocidad de GB. Este segundo, que sería el que pondríamos separado en otro punto de la casa, tiene en sus laterales varios botones, dado que también es el punto de acceso que tiene Wi-Fi. Tenemos un botón de LED para apagar las luces del dispositivo y el botón de Wi-Fi que comentábamos anteriormente. Aparte, vamos a ver el tercer botón, que es el de Pipe, que nos sirve para emparejar los dos dispositivos. Vamos a ver cómo colocando el primero al lado del router y luego el otro, como decíamos, en otro punto de la casa, si en el primero dejamos el botón pulsado durante un segundo, empezará a apagar la luz de Power. Nos iríamos al segundo y lo dejaríamos pulsado también otro segundo, el mismo botón, y empezará a apagar la misma luz. Una vez que se hayan sincronizado y vinculado, se encenderá una segunda luz que indicará que el enlace está hecho correctamente. Por lo que ya podríamos conectarnos, bien por cable de red o bien por la conexión Wi-Fi del propio dispositivo, la cual viene en una pegatina en un lateral, o si usamos el botón WPS, podemos vincularlo con nuestro router, como comentamos anteriormente. Ahora vamos a pasar a configurarlo en la aplicación móvil que dispone, que podemos descargar desde las tiendas habituales de nuestros móviles. Una vez ya instalada nuestro smartphone, seguiremos los pasos que nos indica a continuación. Si nos hemos conectado al Wi-Fi del dispositivo, nos lo detectará automáticamente y podemos empezar a configurarlos. Podemos hacer al primero, al que está conectado al router, y ver sus diferentes configuraciones. Podemos cambiarle el nombre, comprobar la velocidad que tiene conexión por la red eléctrica, como vemos aquí, de 338 MB. Y si vamos para atrás, podemos acceder al segundo, que es el que estaría en otro lugar de la casa, dando también conexión por Wi-Fi, y necesitamos ponerle una contraseña de acceso. Ponemos la que queramos, repitiendo la después, que sea segura, siguiendo los patrones que nos indica abajo, y le pulsamos en Crea. Una vez dentro, podemos ver las diferentes configuraciones, como lo de cambiar el nombre. Algunas son similares al otro, pero también vamos a tener algunas específicas para el apartado de Wi-Fi, como configurar la doble banda, una red de invitado también si queremos, la opción de OneMet si nuestro router lo permite, que sería la que nos permite movernos sin desconectarnos en ningún momento y que nos mueva de un punto a otro. Y podemos también acceder a la configuración web por su IP desde aquí o desde un ordenador. También es posible agregar más a dispositivos PLC para ampliar nuestra conexión de red. Una vez que lo tenemos configurado, podemos hacer un repaso de las bondades que nos ofrece este dispositivo con estas imágenes de su web, la cual nos enseña que podemos conectar, como decíamos, hasta tres cables para dispositivos que necesiten más conexión, que por ejemplo no perdemos una toma de red. Dado que podemos enchufar cualquier cosa a este dispositivo, hay que recordar que no se debe conectar a una regleta, dado que esto hará disminuir la velocidad que consigamos, así también que el estado de la instalación de red eléctrica que tengamos en nuestra casa también afectará si es muy antigua. Como hemos visto, tenemos muy fácil configuración, program play pulsando un botón, también que podemos conectar dispositivos por el wifi a su red de 5 GHz pudiendo alcanzar 833 MB de sincronización. Así también que contamos con la tecnología MIMO en este dispositivo, que va a hacer unas conexiones más estables y rápidas y así poder ampliar la cobertura de nuestros dispositivos. Por aquí podemos ver un ejemplo de lo que también decíamos antes de la tecnología OneMess, donde un dispositivo, dependiendo de donde esté, se irá conectando a los puntos de acceso que tenga más cerca. Esto con un router tradicional, un punto de acceso tradicional, siempre estará conectado al primero hasta que no le llegue la cobertura, donde ya se desconectará y conectará al siguiente, haciendo que la velocidad caiga drásticamente. Y ya por último, volvemos a ver un ejemplo de cómo funciona la conexión por PLC por la red eléctrica. Espero que este vídeo os haya servido para conocer este dispositivo y la tecnología PLC. Si tenéis cualquier duda, nos podéis consultar a través de cualquiera de estos contactos y os contestaremos lo antes posible. Gracias por ver este vídeo y nos vemos al próximo. Hasta luego.